Acercamos una nueva propuesta, luego de analizar las propuestas, los planteos que habían hecho los dos gremios, UPCN y ATE, en la reunión que tuvimos hace 15 días, acercamos siempre dentro de las posibilidades que tiene la provincia de acuerdo a la proyección de ingresos que están plasmados en el presupuesto, acercamos una nueva propuesta en la cual seguimos manteniendo el aumento del 15% en 4 tramos durante el 2018 y le incorporamos una suma fija por única vez de 1.500 pesos que se pagaría con el sueldo de marzo. Agregamos también, y entendiendo el planteo que nos hicieron sobre la incertidumbre que hay respecto a la devolución de las variables económicas, fundamentalmente de la inflación, le agregamos el compromiso de reabrir la paritaria en septiembre para, en función de cómo efectivamente sea esa evolución, poder discutir algún eventual incremento, siempre y cuando, claro, la evolución de los ingresos, que es la principal variable a la que nosotros tenemos que atenernos, evolucione positivamente. Entonces, alrededor de allí giró nuestra propuesta, los gremios la están evaluando, la verdad que creemos que fueron muy positivas las dos reuniones, y bueno, quedamos en seguir dialogando para poder llegar a un acuerdo lo antes posible y que esto se traduzca en un incremento efectivo para los trabajadores que es lo que a todos nos importa. ¿Han quedado alguna fecha para un nuevo encuentro con los sindicatos, Ministro? No hay una fecha fija, pero sí hablamos de, durante la semana, coordinar una fecha para principios de la semana que viene, vamos, lo tenemos que terminar de definir, pero un poco ese sería el objetivo. ¿Algún otro tema que se haya evaluado, se haya tratado en el marco de estos encuentros? Bueno, uno de los temas que plantearon los gremios, que en principio lo estamos evaluando y creemos que sería factible, pero siempre en el marco de un acuerdo general sobre la discusión paritaria, es la posibilidad de que los porteros cobren el primer día en el cronograma de pago junto con los docentes, y como les decía, es algo que lo vemos viable, implica un esfuerzo financiero para la provincia, pero lo vamos a incluir dentro de un acuerdo general dentro de la discusión paritaria. ¡Gracias!